Estamos prevenidos y bien atentos a lo que puede ocurrir en los próximos minutos del Consejo Nacional Electoral. De inmediato nos unimos en vivo y directo. Cuando son las 5 de la tarde de este lunes 7 de diciembre, queremos informar al país el segundo boletín oficial de resultados electorales a partir de la información de nuestro Centro Nacional de Totalización. Ha sido una jornada ardua, la hemos compartido con ustedes. Recordemos que se trata de una elección regional y cada cargo es adjudicado en función de la votación obtenida en cada estado del país. Por eso, reiteramos hoy que las juntas regionales electorales fueron autorizadas para totalizar, adjudicar y proclamar todos los cargos que sean adjudicables a este momento. A esta hora, debemos informar que contamos con un 98,63% de transmisión de las actas de escrutinio y una participación del 30.50% de las electoras y electores inscritos, ascendiendo a este momento a 6.251.080 los votos válidos obtenidos en esta elección, distribuidos de la siguiente manera. La Alianza del Gran Polo Patriótico ha obtenido 4.277.926 votos para un total de 68,43%. La Alianza Integrada por Acción Democrática, COPEI, Cambiemos, Movimiento Ciudadano, Avanzada Progresista y el Cambio con 1.095.170 votos para un 17,52%. La Alianza Integrada por Venezuela ha obtenido 259.450 votos para un total de 4,15%. El Partido Comunista de Venezuela, 168.743 para un total de 2,7%. Y otras organizaciones con fines políticos participadas en este proceso suman 405.017 votos para un 6,48%. A esta hora, ya el 100% de los cargos nominales correspondiente a las 87 circuncriciones electorales cuentan con una tendencia estable y sin posibilidad de cambio en su resultado final. Para un total de 130 diputados electos. De los 24 cargos de las listas regionales, para este momento, 20 cuentan con una tendencia estable y sin posibilidad de cambio en su resultado final. Con relación a los 48 cargos de adjudicación nacional, para este momento, debemos informar al país que 46 cargos cuentan con una tendencia estable y sin posibilidad de cambio en su resultado final. Pasando a mencionar lo siguiente. Por el Partido Socialista Unido de Venezuela, de 48 cargos, tienen 36 cargos para un 75%. Las 21 cargos que se designaron ayer suman hoy los siguientes. Luis Ascensión Rangel Linares, Miguel Ángel Pérez Abad, Pedro Tomás Lander, Deciré Santos Amaral, Roberto García Mesuti, Orlando José Camacho, Nicia Maldonado, Cristóbal Jiménez, Sol Elena Muset, Diva Guzmán, José Villarruel, Petra Aray, Víctor Mercedes Mata, Victoria Mercedes Mata, Ricardo Alberto González Alvarado, Edgardo Antonio Ramírez. Por el Partido Acción Democrática, 3 de 48, para un 6,25%, donde se incorpora a los dos anunciados el día de ayer, el doctor José Gregorio Correa. El cambio, 2 de 48, para un 4,17%, sumando el día de ayer, tenemos a Giovanni Blanco Figueroa. Por PB, primero Venezuela, 2 de 48, 4,17% igualmente. Se incorpora entonces José Gregorio Noriega Figueroa. Por avanzada progresista, tendríamos a Luis Augusto Romero Caravaggio, que lo anunciamos el día de ayer, con un 2,08%, en COPEI, 1 de 48, 2,08%, a Miguel Rafael Salazar Rodríguez. Por el Partido Comunista de Venezuela, 1 de 48, con 2,08%, tenemos a Oscar Ramón Figuera González. Este Consejo Nacional Electoral continúa desarrollando el cronograma electoral en su fase post-electoral, iniciando las siguientes auditorías y los procesos de repliegue de los instrumentos y materiales electorales. El día de hoy, recibiremos con mucho interés y gratitud los informes técnicos de las misiones e integrantes del sistema de veeduría que dispusimos para estas elecciones parlamentarias, como una garantía más para los electores, los actores políticos y sus candidatos. Fueron testigos de este proceso más de 1.600 veedores nacionales y más de 200 expertos e invitados especiales internacionales, quienes acompañaron todas las etapas de este proceso electoral. Tengan la seguridad de que sus consideraciones, sugerencias y recomendaciones serán debatidas en el seno de este directorio y seguramente contribuirán a fortalecer nuestro sistema electoral, nuestra democracia y por supuesto también podremos compartir esta experiencia para los pueblos hermanos que hoy ustedes representan. Y no puedo dejar, por supuesto, de recordar un proceso fundamental que se mandató en la decisión de la Sala Constitucional y que forma parte de esta elección parlamentaria, donde hemos elegido el día de ayer 274 diputados y diputadas a la Asamblea Nacional. Para el periodo 2021-2026. Me refiero a la elección de los tres representantes de los pueblos y comunidades indígenas. Este poder electoral, en reconocimiento del derecho constitucional de los pueblos indígenas a la participación política y acatando el mandato del Tribunal Supremo de Justicia, desarrolló un cuerpo normativo y un cronograma especial para permitir la elección de sus representantes a la Asamblea Nacional, respetando su tradición, usos y costumbres. Es así como han sido realizadas más de 3.500 asambleas comunitarias en las tres regiones, occidente, sur y oriente, en lo que comprendida por 10 estados del país, para elegir a las voceras y voceros que conforman el registro electoral para la elección de los tres diputados o diputadas para la representación indígena en la Asamblea Nacional, que iniciará su periodo en el año 2021 hasta el 2026. El día miércoles 9 de diciembre estaremos desarrollando 37 asambleas generales en esos 10 estados del país en las que funcionarán de una a dos mesas electorales atendiendo a las normas y procedimientos que estableció el Poder Electoral en perfecta sintonía con estas comunidades, así como las organizaciones con fines políticos tanto nacionales como regionales. La invitación es a seguir participando, a seguir consolidando la democracia y la paz. Además, este Poder Electoral seguirá garantizando una administración eficaz y eficiente, así como esa administración acompañada del arbitraje, de un arbitraje transparente y confiable de todos los actos electorales para asegurarle a todas y todos los venezolanos el ejercicio de sus derechos políticos, de elegir y ser elegido. Muchas gracias y feliz tarde.